¡Vámonos! ¿Qué son esas ganchitas? ¿Qué son esas ganchitas? ¿Vá a ver ese divino? ¡Vá a ver ese divino! 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 ¡Yo quiero conocer al palmetó y a la brquita! Esos zapatitos blancos, ¿quién te lo ha regalado? Esos zapatitos blancos, ¿quién te lo ha regalado? Esa ropita abusada, dime quién la ha saqueado Esa ropita ajustada, dime quién te la ha saqueado ¿De qué son esas gambitas? Mías, mías, mías ¿De qué son los cachetitos? Mías, mías, mías ¿De qué son esas colitas? Mías, mías, mías ¿De qué es ese lunarcito? Pero a ver, a ver Mías, mías, mías A ver, se divino 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 Yo quiero conocer El palmetó La teleguiña su papá Comprá, bailá, bailá, chiquito Flor Manora Punto la margarita para los trayeros Las locas de Matías Sol Cuando sola perseguía Ella se hacía mucho la pulida Yo quería darle un beso Y ella se cortaba como una bandera No me daba nada de bola No me daba nada de bola Y aunque rebotaba lo mismo Lo mismo y sentía Ella me cortaba el rostro Conmigo jugaba Y se divertía No me daba nada de bola No me daba nada de bola Que viola, que viola, que viola Vino a entregarse Sola Que viola, que viola, que viola Ahora me da mucha bola Que viola, que viola, que viola Mira André Casa Junior, si sola Que viola, que viola, que viola Ahora me da mucha bola Ahora me da mucha bola Ahora me da mucha ¡Quién es jodas! ¡Jodas! Que viola, que viola, que viola Vino a entregarse sola Que viola, que viola, que viola Ahora me da mucha bola Que viola, que viola, que viola Vino a entregarse sola Que viola, que viola, que viola Ahora me da mucha bola Ahora me da mucha bola Ahora me da mucha ¡Quién es jodas! ¡Quién es jodas! ¡Quién es jodas! Mi rumbita Esa rumbita cuartetera La que te hace bailar La que te hace gozar Con el que en guantes te hace Esa cera ¡Quién es jodas! ¡Quién es jodas! ¡Quién es jodas! La salsa no es jodas! ¡Es una avispa mirena! ¡Ya se bebea! Cuando escucha esa salsa cuartetera Si pareciera que se quiebra ¡Sos una fiera! ¡Sos una fiera bailando! ¡Sos una fiera! ¡Sos una fiera bailando! ¡Sos una fiera bailando! ¡Sos una fiera baila! ¡Baila! ¡Báilalo con carita de gozador ¡Baila! ¡Quierale! ¡Patrice la catorce! ¡Pepe! ¡La topadora, brujo! ¡Hala fuera, brujo! ¡Hala fuera, brujo! ¡Los dos siempre es a mí, San Jorge! ¡Chocke! ¡La tinta, la tinta! ¡Hacera que baila! ¡Hacera que baila! ¡Hacera que baila, burquito! ¡Baila! 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 ¡Viste con los pasos! ¡Baila! 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 Sos una fiera, sos una fiera, venando Sos una fiera, sos una fiera, venando Sos una fiera, vená, vená, goza, goza Cuarteto.com, papá La Rupita Rica Por aquí dos No se ha alcanzado El mundo es cerrito